de la ciudad de la ciudad de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde resaltó al diálogo como instrumento para la búsqueda de la paz. Primer mandatario destaca que Consulta Popular rescatará los principios que inspiraron la Constitución de 2008. Del 28 al 24 de septiembre se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. Y en lo internacional continúan las operaciones de rescate de los sobrevivientes del terremoto en México. El presidente de la República abordó temas de trascendencia mundial en su intervención ante la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso planteó al diálogo como herramienta para construir sociedades de paz. El presidente de la República, Lenín Moreno, es el primer jefe de Estado que se dirige al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde una silla de ruedas. Desde el podio, hecho especialmente para personas en esta condición, el mandatario destacó que aquello significa un logro en materia de inclusión. Al dirigirme a ustedes desde este podio, puedo constatar que hemos avanzado mucho para alcanzar la inclusión y la accesibilidad. Sin embargo, como sociedad tenemos aún deudas pendientes con mil millones de personas con discapacidad. En su intervención, Moreno se refirió a la importancia de gobernar en miras de un mundo igualitario, sin violencia, responsable con el medio ambiente y con políticas que garanticen una vida plena a los ciudadanos. En este sentido, habló sobre el plan Toda una Vida. Nuestra filosofía de gobierno coincide en que debemos preocuparnos por nuestros ciudadanos toda una vida, desde el mismo momento de la concepción hasta cuando Dios decida cerrarnos los ojos. Debemos garantizar un buen vivir y un buen morir. Por eso hemos organizado la gestión de gobierno en torno al plan que hemos llamado Toda una Vida. Un país y un gobierno responsables deben cuidar, inspirar, impulsar, acompañar y ser gratos con sus ciudadanos durante toda la vida. También manifestó la necesidad de establecer un compromiso para la construcción de la paz. El mandatario hizo hincapié en establecer mecanismos para enfrentar la desigualdad y evasión fiscal. Puso como ejemplo las medidas instauradas en Ecuador. En nuestro país, a través de la consulta popular, el pueblo ecuatoriano decidió que ningún funcionario público podrá tener recursos o bienes en paraísos fiscales. Ecuador, desde la presidencia del G77 más China, ha impulsado esta agenda global por acciones tributarias justas. Reiteramos la necesidad de crear un órgano intergubernamental sobre cooperación tributaria en las Naciones Unidas. Asimismo, se refirió a la crisis migratoria y destacó que el derecho a la libre movilidad no puede ser solo para el capital y las mercancías, sino también para los seres humanos. La movilidad humana enriquece a los pueblos y contribuye para combatir toda forma de discriminación y xenofobia. Apoyamos firmemente el pacto global sobre migración que se está discutiendo en esta casa. Cerrar las fronteras no es la solución. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido en la historia de la humanidad. El presidente Lenín Moreno hizo un llamado a las naciones a establecer el diálogo como herramienta para construir sociedades de paz, con empleo, educación de calidad, acceso al derecho a la salud, viviendas dignas y servicios básicos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, realizó la firma del Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares. Con este acto, Ecuador ratifica el compromiso con la paz y la seguridad para librar al mundo de las armas nucleares, así como la convicción de nuestro país en el multilateralismo, como el mecanismo idóneo para resolver los problemas que aquejan a la comunidad internacional. En la misma ceremonia, el presidente Moreno realizó el depósito oficial de la ratificación ecuatoriana del Acuerdo de París contra el Cambio Climático y del Protocolo de Nagoya. Los dos instrumentos internacionales refuerzan la respuesta mundial frente al cambio climático e impulsan la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernández Pinoza, reiteró la adhesión de Ecuador con los principios del movimiento de países no alineados, esto como parte de su agenda en la ONU. Para reiterar nuestra adhesión incondicional a los principios que han guiado las acciones del movimiento de no alineados desde sus inicios, hoy se encuentran más vigentes que nunca y de manera especial la defensa del multilateralismo, el rechazo a cualquier forma de dominación, de exclusión y de coerción. El Ecuador en su actual constitución estableció como uno de los principios de relaciones internacionales, la promoción de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. Bajo los principios que forjaron el movimiento, en el Ecuador seguimos realizando esfuerzos para cambiar los viejos esquemas imperantes que han fomentado las acciones racistas, discriminatorias y excluyentes, que han dividido a los pueblos y a las naciones. Hoy, lamentablemente, asistimos al renacimiento de estas tendencias xenófobas en Europa y en los Estados Unidos de América que tienen graves consecuencias para con los migrantes provenientes de nuestros países. El Ecuador proclama el derecho a la ciudadanía universal y a la libre movilidad de los seres humanos. La esperanza de que el siglo XXI se radique en la extrema pobreza parece diluirse, señor Presidente, cuando se evidencia el escandaloso nivel de desigualdad que existe en el mundo. Esta situación debe ser resuelta con urgencia y creemos que la cooperación tributaria es una herramienta indispensable. Reiteramos nuestro pedido de avanzar en el compromiso para la creación de un verdadero órgano intergubernamental en materia fiscal en las Naciones Unidas. En este mismo tema, la canciller ecuatoriana mantuvo una reunión con su homólogo de Noruega, quien agradeció a Ecuador por ser sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. En esta reunión, la canciller también aprovechó para explicar la iniciativa de elaborar un instrumento vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos. El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno propuso en la ONU la protección de la Amazonía con apoyo internacional. Las declaraciones las realizó durante el diálogo de alto nivel sobre el cambio climático. El presidente de la República, Lenín Moreno, realizó este martes 19 de septiembre en Nueva York un llamado a la comunidad internacional para asegurar el futuro de la Amazonía dado su papel clave en la dinámica global del clima y demandó la cooperación a los países desarrollados para la instrumentación de iniciativas regionales a favor de la conservación del bosque primario más grande del planeta y esquemas de producción sostenible que posibiliten la erradicación de la pobreza y otros fenómenos derivados como la deforestación o la expansión de la frontera agrícola. El pronunciamiento del primer mandatario se produjo en el diálogo de alto nivel sobre cambio climático, en el que junto con líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, analizó diferentes propuestas para reforzar el derecho internacional en materia ambiental y la instrumentación de acciones más efectivas como un pacto mundial para el ambiente, frente a las amenazas que se registran a escala planetaria. En la reunión igualmente se pasó revista al Acuerdo de París sobre cambio climático y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como presidente, que nació y creció en la Amazonía, hoy quiero proponerles la iniciativa amazónica para proteger la mayor cuenca hidrográfica del mundo en el marco de un proceso regional. En esto coincidimos con el llamado del Papa Francisco para preservar y conservar la Amazonía. Para ello necesitamos la cooperación internacional a través de la provisión de recursos financieros. El jefe de Estado defendió la decisión de su administración de poner en marcha el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, que busca reducir la deforestación y promover un manejo sostenible e integrado de los recursos naturales que aporte a la reducción de la pobreza y un desarrollo humano sostenible. El programa, que cuenta con un aporte conjunto de 53.6 millones de dólares por parte del Fondo Verde Climático y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, permitirá la intervención en más de 2 millones de hectáreas de la región amazónica de Ecuador. Rocío González de Moreno mantuvo una reunión bilateral con Ana García, esposa del presidente de Honduras, en el marco de su visita a Nueva York, a propósito del 72º periodo de sesiones de las Naciones Unidas. Las esposas de los mandatarios de Ecuador y Honduras conversaron sobre los proyectos sociales que han emprendido en sus países para conocer las experiencias y brindarse apoyo mutuo. El país centroamericano, gracias al asesoramiento de Ecuador en el tema de discapacidades, este año puso en marcha el Proyecto Honduras para Todos en beneficio de las personas con discapacidad. Al finalizar, Ana García invitó a Rocío de Moreno a que visite su país para conocer más de cerca sus programas sociales y emprender una cooperación mutua. Hoy hemos hablado de diferentes temas. Lo que es para nosotros el programa Ciudad Mujer, por ejemplo, un programa de apoyo a las mujeres que permite que más de 14 instituciones del Estado hondureño puedan dar servicios directos a las mujeres, evitando circunstancias de violencia, ayudando y generando oportunidades de desarrollo económico para las mujeres y sus familias. Y hemos hablado también de lo que para nosotros fue compartir esta experiencia en el Ecuador de los programas para atención a las personas con discapacidad, que hoy lo hemos incorporado a nuestro país a través del programa Honduras para Todos, que nos apoyó muchísimo la experiencia ecuatoriana. Hemos encontrado con la primera dama, Rocío, que no se trata de un abordaje social meramente de caridad, sino que es un tema de desarrollo e inclusión social. Y eso es muy importante. El bloque de legisladores de Alianza País entregarán entre 8 y 10 preguntas para la consulta popular anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Señor ciudadanos, vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. De esta manera, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la decisión de realizar una consulta popular. En su programa, el gobierno informa de este lunes 18 de septiembre, el jefe de Estado señaló que espera recibir propuestas de preguntas hasta el 26 de septiembre. En este sentido, el bloque legislativo de Alianza País respaldó dicha decisión. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, escribió «Anunciamos respaldo de bloque AP35 a la consulta popular», propuesta por el presidente Lenín Moreno. El titular de legislativo señaló que se planteará entre 8 y 10 preguntas que están relacionadas con lo económico, social, productivo y la reforma política. Por su parte, el jefe de Estado en la misma red social agradeció al bloque AP35 y las organizaciones sociales y políticas que han respaldado este llamado democrático. Además, indicó, lo que no cabe duda es que la consulta popular será enfocada en rescatar los principios que inspiraron la Constitución de Montecristi de 2008. El presidente Moreno señaló que el próximo lunes 2 de octubre presentará oficialmente el contenido de la consulta. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con esta información nos vamos a un primer corte. Regresamos en un momento con más noticias del Acontecer Nacional. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordes No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad por Tele Ciudadano La Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Continuamos, el próximo sábado 30 de septiembre en el Parque de la Ciudad Blanca de Ibarra se desarrollará la Cuarta Feria Gastronómica Saberes y Sabores con motivo de la celebración de la fundación de esta hermosa ciudad Ibarra está de fiesta y una de las actividades de su gran agenda de eventos totalmente gratuitos es la Feria Gastronómica Saberes y Sabores que tendrá lugar en el Parque Ciudad Blanca durante tres días a partir del sábado 30 de septiembre en esta su cuarta edición la Feria trae grandes novedades como el Festival del Helado y el concurso de la Mejor Empanada de Morocho además recibirá a más de 20 emprendedores de todo el país quienes ofertarán lo mejor de la gastronomía local y nacional justamente estará ubicada alrededor de 5 mil metros cuadrados de lo que es el recinto Feria Gastronómica 21 emprendimientos de todo el país contando a los dos invitados desde la provincia de Napo tendremos toda la más variada gastronomía ecuatoriana tornados, desde el oriente habíamos dicho maitos tenemos lo que son fritadas, nuestra fritada de cajón platos emblemáticos como los típicos agachaditos que todas las ciudades tienen ceviches la Feria Gastronómica está abierta viernes, sábado y domingo festival del helado será sábado y domingo y exclusivamente la selección de la Mejor Empanada de Morocho será el día domingo con jurado de cuatro personas es un chévere invitado Juan Carlos Castillo, asesor del Ministerio de Turismo resaltó esta iniciativa y afirmó que el gobierno nacional respalda este tipo de proyectos que fomentan el turismo interno hablamos de la Feria Saberes y Sabores en su cuarta edición una feria muy, muy importante en la que poco a poco ha ido creciendo y hoy se suma una provincia más estamos empeñados como gobierno nacional como Ministerio de Turismo en que la gastronomía sea una de las bases fundamentales del turismo en nuestro país asimismo, con la finalidad de promover y difundir el patrimonio culinario nacional a partir de esta edición de la feria se invitará cada año a una provincia del país en esta ocasión será NAPO con dos emprendimientos una amplia agenda de eventos culturales, sociales, deportivos, eclesiásticos y obviamente cívico protocolarios para celebrar por todo lo alto los 400 años de fundación de esta manera que estamos invitando cordialmente a los turistas nacionales y extranjeros para promover el turismo nacional la empresa privada ofrece varias alternativas como la operadora turística YuraTours que ofrece paquetes turísticos con precios que van desde los 59 dólares hasta los 159 por pasajero El día viernes 22, el fregón de fiestas denominado Desfile de la Ibarrenidad 80 delegaciones de varios cantones, provincias, países de amigos delegaciones de embajadas y gobiernos provinciales harán la presentación de lo que significa la costumbre, la tradición, el folclor la danza, la comparsa y la música propia de nuestra identidad ecuatoriana e ibarreña Si usted quiere visitar Ibarra, no lo dude La agenda de fiestas es variada y se extiende hasta el 8 de octubre con eventos totalmente gratuitos para todas las edades Caterina Morijón, Noticiero Ciudadano En 1958 se declaró por primera vez el Día Internacional de las Personas Sordas Años más tarde se extendió a la Semana Internacional que está comprendida entre los últimos 7 días de septiembre de lunes a domingo Esta celebración tiene el objetivo de promover derechos hacer campañas informativas sobre los logros de las organizaciones y también fortalecer las demandas de la comunidad sorda La Semana Internacional de la Persona Sorda es un evento mundial que tiene lugar todos los años durante la última semana de septiembre, de lunes a domingo, por la reivindicación de sus derechos Para este año la Federación Mundial de Sordos ha convocado a dicha celebración bajo el lema Inclusión Completa con Lengua de Señas, un idioma que es el medio de comunicación natural entre las personas sordas La conmemoración de esta fecha tiene el objetivo de promover derechos hacer campañas informativas sobre los logros de las organizaciones y fortalecer las demandas de la comunidad sorda del país En tal virtud, este sábado 23 de septiembre, la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador convoca a la décima caminata en la ciudad de Ambato a partir de las 8 de la mañana En 1958 se declaró por primera vez el Día Internacional de la Persona Sorda que años más tarde se extendió a la Semana Internacional Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Petro Amazonas y Select firmaron un convenio para la ejecución de cuatro proyectos de optimización energética El ahorro que representa esta iniciativa para el país supera los 340 millones de dólares por año Un ahorro anual de 348 millones de dólares representará el Plan de Eficiencia Energética suscrito por Petro Amazonas y la Corporación Eléctrica Nacional Select El objetivo es reducir los costos de proceso de producción petrolera optimizando el uso de la infraestructura y equipamiento para el abastecimiento eléctrico al mismo tiempo aportará al cuidado ambiental a través de la reducción de emisiones de CO2 El sector eléctrico está consciente de la dinamización de la economía de que la energía es un factor determinante en la misma y por eso creemos que es importante intervenir con nuestro aporte para mejorar los costos Este convenio considera cuatro proyectos para las zonas de operación de Petro Amazonas en la región amazónica como la zona esta interconexión del bloque 43 ITT zona nor oriente interconexión de sistemas de eléctricos petrolero y nacional zona centro generación mediante gas asociado y zona sureste optimización de facilidades Todos estos proyectos para recalcar lo del señor gerente de SELECT ahorraría al sector hidrocarburífero 350 millones de dólares anuales y en la vida de los proyectos y en la vida de los campos estaríamos alrededor de 10 mil millones de dólares Al utilizar energía hidroeléctrica para la producción del campo ITT bloque 43 el país generará ahorros por cerca de 244 millones de dólares por año desde 2020 En este año 2017 nos colocamos con el mejor costo operativo de producción desde la fusión que tuvo Petro Producción con Petro Amazonas Una primera fase de este proyecto se concretó el pasado 5 de septiembre en la provincia de Sucumbíos donde se enlazaron los campos Shushufindi y Sacha El enlace de estos sistemas eléctricos ha permitido la sustitución de hasta 2 millones de galones de diésel por mes Alcanzar el pico de producción de los 250 mil barriles en el ITT significa que vamos a requerir grandes cantidades de energía y para eso nos estamos preparando Tenemos el compromiso de las entidades que hoy están aquí para llegar a tiempo con energía cuando la producción de los pozos esté lista para ser extraída del subsuelo Gracias a la operación de los proyectos hidroeléctricos el Ecuador obtiene beneficios por aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales que resultan de la sustitución de combustibles fósiles Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano 19 horas con 25 minutos, hacemos un nuevo corte regresamos en un momento con las noticias del mundo Inicio de espacio promocional Guayaquil Bienvenido 97.7 Te damos la bienvenida A la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Bandera de Guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Esta semana en Construyendo Igualdad Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordes No se lo pierda Miércoles, 20 horas Porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad Por Tele Ciudadana Fin de espacio promocional El discurso del presidente Moreno captó la atención de la prensa internacional Veamos una nota de Telesur al respecto La violencia contra la mujer en torno a la ola de feminicidios que ha azotado a la región Así lo decía Es urgente además erradicar todas las formas de violencia Hoy la humanidad entera tiene un deber moral y ético No permitiremos que miles de mujeres y niñas sean maltratadas o asesinadas No más feminicidios Ni una menos Ni una menos Y en otras noticias internacionales continúan las operaciones de rescate Tras el devastador terremoto en México Y el huracán María causó destrozos en Puerto Rico Veamos el siguiente resumen Las tareas de rescate continuaban el miércoles a contrarreloj en la capital de México Tras el violento sismo que dejó más de 200 muertos Entre las ruinas de la escuela Rebsamen Donde fallecieron 21 niños y 5 adultos Los rescatistas han ubicado mediante un escáner térmico A una pequeña niña viva bajo los escombros En el transcurso de ayer y hoy en la noche Sacamos a 10 personas con vida Con su propio pie Y estamos buscando 30 más Que son los que están desaparecidos Nos dicen que hay gente que se pudo comunicar por medio de WhatsApp Que hay un grupo de 13 personas allí en un cierto lugar Vivo con la esperanza de que esté entre ellos Las clases en la capital y en los estados afectados Fueron suspendidas hasta nuevo aviso Mientras que empresas y oficinas públicas Trabajan con el personal esencial Tras el terremoto de 7,1 grados de magnitud Se han registrado numerosas réplicas El huracán María dejaba una estela de destrucción El miércoles a su paso por Puerto Rico Nuestra vida como la conocíamos cambió Dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Julín Cruz Al informar sobre la devastación prácticamente absoluta Que estaba dejando el ciclón El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roseló Pidió al presidente Donald Trump Que declare zona de desastre a este territorio estadounidense Tras tocar tierra con vientos de 250 kilómetros por hora El ojo del huracán comenzó a atravesar la isla Moviéndose a 19 kilómetros por hora Más de la mitad de la isla estaba sin luz Y las comunicaciones fallaban María llegó a Puerto Rico Tras golpear a las islas vírgenes estadounidenses Y dejar al menos dos muertos en las antillas francesas Los meteorólogos preven que el huracán avance luego hacia el norte Rosando la costa de República Dominicana Entre la noche del miércoles y el jueves El discurso de Aung San Suu Kyi ha tenido su eco en la Asamblea General de Naciones Unidas El secretario general, el portugués Antonio Guterres Pide el fin del aumento de la violencia Que ha provocado la huida de unas 400.000 personas Y sostiene que la situación en Birmania Está poniendo en riesgo la estabilidad regional Las autoridades en Birmania deben acabar las operaciones militares Permitiendo el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria Y reconocer el derecho de los refugiados a regresar de forma digna y segura El martes la líder del país asiático se defendió de la oleada internacional de críticas Y aseguró que la mayoría de las poblaciones rohingyas siguen intactas Los diplomáticos consideran positivo su discurso Ayudará a la comunidad internacional a tener una mejor comprensión de la situación de Birmania Son muchos los que han mostrado su apoyo a Aung San Suu Kyi Aunque se haya puesto en duda incluso su premio Nobel de la paz Pero muchos rohingyas han mostrado su enfado después de haber oído que los miembros de su minoría estaban seguros Lo que Aung San Suu Kyi ha dicho al mundo es una completa mentira Si no lo es, que permitan a los medios de todo el mundo entrar en los pueblos Para que puedan ver si nos torturan o si estamos felices Los rohingyas siguen huyendo hacia la frontera con Bangladesh Para escapar de una violencia que aseguran no cesa Miércoles 20 de septiembre aquí culminamos con esta tercera entrega de noticias Muchas gracias por su amable sintonía Nos veremos el día de mañana con más información Una excelente noche